Piense usted, hoy por hoy la persona piensa que gozar la vida es tomar tragos, que tener mujer es la que se resulta, ya que la Gnosis prácticamente no está de acuerdo con esos principios. ¿Por qué? Porque la Gnosis busca siempre la persona superarse en todos los aspectos. Físicamente, espiritualmente, una superación, un cambio total. Entonces no podemos ver un cambio total cuando lo que la humanidad nos enseña es eso, prácticamente mujeres y veis vicio y trasnoche y todas esas cosas. La Gnosis prácticamente no está de acuerdo con esos principios. Los estudios gnósticos aplicados correctamente transforman completamente el ser humano. Porque la doctrina gnóstica enseña el comportamiento del ser humano para que de verdad alcance un nivel superior del ser. La Gnosis ayuda a enseñar a la gente a que comprenda su nivel de frecuencia, su nivel de ser y pueda elevarlo a otro nivel superior. Y eso es lo que se necesita lograr para entender realmente el porqué de la vida, para entender que nosotros somos parte integral de una vida que podemos mejorarla, no solamente la de nosotros, sino la de las seres que conviven y comparten en nuestro entorno. De manera que esa persona impacte e incida positivamente en su localidad, en su barrio, en su urbanización, en su ciudadela, en su comunidad, donde él convive pueda mejorar a su alrededor las demás gentes, impregnarlas de optimismo, impregnarlas de un sentido de progreso, de prosperidad, de organización, de avance. Todos los conflictos, traumas, etcétera, que se manifiestan en el ser humano, tienen una causa, esa causa está dentro de cada uno de nosotros. La psicología gnóstica entonces nos ayuda a descubrir esas causas, esa razón y ese motivo por el cual se presentan toda esta serie de conflictos, problemas en el diario vivir y que hoy por hoy son más complejos esos conflictos, esos problemas. Basta que miremos nuestra propia vida, nuestra propia existencia, y nos daremos cuenta de todas las contradicciones que existen dentro de cada uno de nosotros. Ya la frase griega, aquella que se encuentra en el templo de Delfos, hombre, conocerte a ti mismo, es muy clara, muy evidente, porque si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, continúa la frase diciendo, conocerás al universo y a los dioses. Es decir, que tanto existe un universo exterior, como también existe un universo interior. Si no nos dedicamos a la búsqueda de ese universo interior, a profundizar en él, a descubrir, como dijo Jung, que lo verdaderamente consciente es ese mundo inconsciente que nosotros tenemos, indiscutiblemente que nuestra vida pasaría inútilmente. Naceríamos, creceríamos, nos reproduciríamos y viviríamos nuestra vida, como lo hace todo el mundo. Finalmente envejeceríamos y moriríamos, sin saber lamentablemente cuál fue el objetivo real de nuestra existencia. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer el gran universo. El hombre va en una dirección, el hombre común y corriente, va en una dirección totalmente contraria. Pretende conocer el universo, buscar las grandes verdades fuera de sí mismo, cuando están dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos un micro-universo. Todo lo que está afuera, está dentro, decía Hermes Chimegisto. Y todavía más, la Gnosis es ciencia, porque te dice que la verdadera realidad es esa que tú logras vivir por ti mismo. No es la que te explican los otros. Todos otros tendrán su propia verdad, más la verdad que tiene que convencerte de tu propia verdad. Entonces la Gnosis es eso, ciencia, arte, filosofía, religión. Los cuatro campos del conocimiento que te conducen a un punto de partida, a ti mismo. La meditación como tal es una ciencia. Y todos sabemos que una ciencia no se aprende de un día para otro. Eso lleva su disciplina, lleva su tiempo, lleva su organización. Cuando hablamos de meditación, aquí en el occidente, me refiero al occidente del planeta, se le ha dado una mala interpretación a lo que es la palabra meditación. Entonces hay meditación para adelgazar, meditación para evitar el estrés, meditación para vivir feliz, para vivir tranquilo. Y la meditación es una ciencia de tipo superior que no es dable a cualquier persona que no tenga cierta disciplina y cierta, digamos, cierto norte o meta para lograr eso. A través de la meditación, nosotros entramos en contacto con esa parte que le llamamos conciencia o espíritu o Dios o como quieran llamarlo. Una persona que ejerza, que practica la meditación, pues él va logrando poner en actividad ciertos valores que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con el espíritu. Esos valores le van permitiendo a la persona ver la vida, ver la naturaleza, ver las personas, ver todas las cosas, no como aparentemente son, sino como realmente son. Salimos formados profesionalmente de la universidad, pero no salimos formados para la vida. En una profesión, sí, médico, abogado, ingeniero, digámosle, como médico, a manejar el bisturí, como abogado, a manejar las leyes, como ingeniero, a manejar los números. Sabe esa ciencia, pero no sabe la ciencia de su propia vida. No aprendió, en el colegio, en la universidad, no aprendió, no hay una cátedra, no hay una clase concreta en cómo vivir. empieza desde esa niñez, atendiendo sus cuidados, dándole esas enseñanzas, justas en la edad que corresponde. La edad que corresponde es, desde que nace, por no decirlo, o por recordarlo, de verdad que debería ser, desde que está en el vientre de la madre, porque esa madre debe impregnar a esa criatura de una armonía que tiene que ver con lo más lindo, sembrar en esa criatura los sentimientos más nobles, ¿verdad? Ponerla en contacto con la armonía, con la música, con la magia, con la naturaleza, ¿verdad? Hablándole, impregnándole todo lo que esa madre puede impregnarle, y no solo la madre, las personas que le rodean. Entonces, de allí, de ese calor humano, de eso que las personas le pueden dar a esa criatura que aún apenita se está formando en su consistencia física, ya esa criatura está recibiendo todas esas influencias, y de ahí depende el futuro que esa criatura va a tener. Miren, los sistemas, ¿cómo hacen para robar la atención del niño? Entonces, le dan al niño, le dan algo que ocupe su tiempo, justamente que ocupe su concentración, su atención, y que el niño ponga allí conciencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los padres? Es lo mismo, pero a la inversa. Entonces, al niño, el niño necesita de un tiempo de acompañamiento, de un tiempo físico. Necesita al niño que se le dé una atención, pero no es una atención de alimentación, vestido, sino es, atender a un niño significa convivir con él y compartir cosas que siente, cosas que le pasan, cosas que le gustaría hacer y hacer. Entonces, hay que estar pendiente de eso. En una ocasión, una familia X, pues estaban reunidos, como digo, viendo televisión, aunque ahora hay televisión para cada habitación y eso se cree que es un avance y eso distancia, se para. Y bueno, esa familia estaba viendo una película y de repente se fue la luz. ¿Qué pasó? ¡Ay! Todo el mundo, se fue la luz. ¡Qué fastidio! Encendieron una vela y todos se quedaron allí esperando así un ratito a ver si llegaba, ¿no? Y no llegaba. Y empezó alguien a contar una historia y el otro continuó otra historia. Y cuando acuerdo, se formó un diálogo de más o menos una hora y tanto y alguien exclamó cuando llegó la luz. ¡Ah! Se acabó el diálogo. Eso que habían compartido no se dio sino porque se fue la luz. Si no, ¿cuándo se comparte? Así se dialoga, se cuentan cosas. Eso hasta en las parejas. ¿Cómo te fue en el trabajo? No hay tiempo para eso. No hay tiempo para comentar las cosas que nos pasan en el día a día. Y así, día a día, se va yendo la vida. Los hijos van creciendo y cuando acuerda, ya es muy tarde. Un hombre y una mujer cuando se enamoran, cuando se casan, los primeros días están bonitos y luego empieza como a fracturar esa relación por las formas de tratarse. En estos países nosotros tenemos una formación de violencia, de odio, de resentimiento, de malos tratos, de faltas de respeto al uno al otro. Y eso hace que la gente se acostumbran tanto que les es lo más normal estarse engritando, estarse hiriendo los sentimientos, estarse tratando mal. Y por eso pues vienen los problemas de los matrimonios. lamentablemente no puede ver que hoy por hoy lo que se maneja en el mundo es sufrimiento. Ahorita no más están masacrando, sin querer nos meter en lo político, están masacrando niños, es decir, inclementemente, simplemente por cuestiones políticas, la vida hoy no importa, la vida tiene precio, algo que es tan grande, tan divino, que ni siquiera nos pertenece. Olas de sufrimiento por toda la humanidad, por todo el planeta, eso es lo único que se ve. Siendo que los gobiernos podrían llevar a ese pueblo a una felicidad, tienen las características, este planeta tiene todo para llevar a una humanidad a ser feliz, si no a ser felices, por lo menos a vivir en paz, porque la paz nos lleva a la felicidad. El primer lugar para los chinos, en aquella china milenaria, eran los agricultores. Allí primero era la agricultura y el agricultor, y después tenían las otras posiciones. Por ejemplo, en primer lugar el agricultor, en segundo lugar los militares, en tercer lugar los filósofos y en cuarto lugar era el comercio. Entonces, hoy en día de primer lugar está el comercio, de segundo lugar están los militares y de tercer lugar la ciencia primero y después los militares y de último el agricultor. por eso la pirámide es invertida y hoy por hoy nadie quiere ser campesino porque el campesino es atropellado, lo roban todo el mundo, el acaparador le roba al campesino, el campesino no tiene cómo vivir bien, vive sometido, sometido del sistema, sometido por la gente, sometido por el gobierno, sometido por todo, nadie quiere ser campesino por eso. Por lo tanto la agricultura orgánica casera es una cosa muy enriquecedora para la persona que le guste eso, es algo que uno tiene que gustarle porque es una relación que se forma con las plantas, no es simplemente una, no es algo frío porque estamos trabajando con la vida, como las plantas tienen vida, tienen energía y tienen vibración y como todas cosas bonitas tienen armonía, entonces la persona que trabaja con ellos busca sacar adelante una planta llena de esa vida y de esa armonía y eso es lo que llena la persona que la está sembrando y cuidando y cultivando, por lo tanto los sabores de los productos de la huerta son distintos a los sabores de productos comerciales o envenenados de la agricultura comercial y sus características alimenticias también son diferentes, todo eso se ha investigado en laboratorio. Aquí podríamos decir que la enfermedad que conocemos nosotros ahora como más popular es el estrés, eso que es una alteración y una desarmonía en el sistema nervioso cerebroespinal sistema nervioso simpático sistema nervioso parasimpático y esos tres sistemas desequilibrados llevan a la persona a tener un ambiente verdaderamente negativo entonces hay que oír música clásica hay que tomar bebidas o lo que llamamos tizanas de toronjil sidron mejorana eso todo hace un buen proceso en nosotros pero la música clásica la recomendamos mucho nosotros y otra cosa la reflexión una persona por muy afanada que tenga su vida debe de sacar siquiera una media hora de tranquilidad de concentración en sí mismo de relax en su cuerpo físico relajar la mente las plantas sagradas son todas aquellas que tienen una connotación especial en la vida del ser humano en la vida de la humanidad a través de la historia sabemos que hay plantas que siempre han recobrado bastante utilidad en la vida por ejemplo la manzanilla por ejemplo el tomillo el pajarito árboles sagrados que han tenido grandes culturas de la humanidad como el roble así hay muchas plantas sagradas que tienen incidencia muy bonita en la vida del ser humano la rosa da una armonía espectacular ¿a qué lo lleva la rosa? ¿a qué lo lleva la magia de la rosa? la magia de la rosa lo lleva a una armonía una persona que que realmente esté en un estado antagónico negativo que se le murió un familiar y no sabe cómo sacarse esa pena moral utilice la magia de la rosa la magia de la rosa juntada en el cuerpo frotando sus manos y untándose en su cuerpo permite despejar la mente darle armonía darle paz y no solamente la rosa el heliotropo el nargo el jazmín todos esos tienen una magia importante la causa el origen el fundamento de las enfermedades es el comportamiento humano a través del desorden psicológico que todo ser humano pueda tener en su vida cotidiana la cura para la gastritis consiste en tomar tres vasos de cocimiento de llantén al día antes de las comidas cada uno o sea un vaso antes del desayuno antes del almuerzo antes de la cena ojalá bien con una cucharada de carbón vegetal si se consigue carbón de roble cuanto mejor se mezcla la cucharada de carbón vegetal en el cocimiento del llantén se cuela porque a veces quedan gránulos y se toma esto se hace por unos 20 días y la persona se cura de la gastritis culturalmente tenemos muy mala información o costumbres en el sentido de combinaciones de alimentos de cómo prepararlos de los nutrientes que pueden tener un alimento u otro combinaciones que se hacen entonces culturalmente tenemos muy malos hábitos alimenticios y eso a su vez pues va degenerando el cuerpo va quedando sin vitaminas sin nutrientes es precisamente el enigma que ha existido en el curso de la humanidad ¿de dónde viene el hombre? ¿de dónde surgió esa criatura tan extraña? esa criatura tan enigmática sabemos todos nosotros que diversas organizaciones y diversas culturas tanto de oriente como de occidente han tratado de explicar el origen del hombre algunos otros lo han buscado lo han investigado en las estrellas no lo han encontrado otros lo han querido indagar por allá en las profundidades del mar no lo han encontrado otros se han metido en determinados sitios en determinadas zonas de la naturaleza y no lo han encontrado pero han habido algunos pocos hombres algunos pocos seres humanos que se les ocurrió alguna vez en la vida buscarlo en el interior de sí mismo y ahí sí lo encontraron los templarios realmente ellos nacieron de una forma al comienzo religiosa ¿verdad? defendiendo una causa no solamente era el santo grial sino el manto con que fue cubierto ese ser divino llamado Jesús por la historia ¿verdad? entonces eran reliquias que para ellos eran una forma de lucha podríamos decir así entre comillas ¿verdad? entonces se crearon grupos de esto para proteger esas reliquias entre el rey de Francia y el papa de esa época se entendieron para eliminar a los templarios y los eliminaron y los templarios nunca hablaron de sus tesoros pero todos han creído que sus tesoros eran oro hay gente que están buscando el tesoro de los templarios hay gente que están buscando bajo tierras donde van a encontrar el tesoro de los templarios así algo material y realmente los templarios tenían un conocimiento que ellos consideraban como un tesoro la música en este lenguaje a cada momento pueden nos hablar de alguna cosa que necesitamos que necesitamos y pueden inclusive hacer muchas curaciones dentro de nuestra psiquis dentro de nuestra mente y dentro también de nuestro cuerpo el mundo de los sueños es un mundo demasiado complejo intrínseco porque es un universo en el cual existen diferentes etapas y diferentes formas de interpretación ¿qué son los sueños? los sueños son una proyección de la psiquis humana durante las horas del reposo nocturno es un desdoblamiento entonces la persona queda liberada de su envoltura corporal y vaga por el astral y produce los sueños normales lo que se conoce como el mundo de los sueños entonces el cerebro humano como quiera que él vive interactuando en un mundo tridimensional cuando se encuentra en desdoblamiento durante las horas nocturnas la etapa del sueño propiamente dicho él proyecta imágenes normales y corrientes de lo que está viviendo en el mundo tridimensional pero también tiene el lapsus o sea pequeños instantes en los que interioriza y puede tener revelaciones puede tener experiencias oníricas de alto nivel de liquidez y de sabiduría puede conocer claves pueden revelarse en conocimientos muy profundos si una persona descubre que realmente después de la muerte física sigue una vida pues no tendríamos miedo de la muerte simplemente entenderíamos que es la continuación de una vida pero sin un organismo físico que es el que se enferma que es el que tiene problemas que es el que crea trauma que es el que tiene dolores y sufrimientos pero que te digo sobre el caso de los seres extraterrestres de la vida que existe fuera del planeta tierra indudablemente el universo está poblado de vida está lleno de vida y quienes somos nosotros para creernos que somos los únicos privilegiados que tenemos que habitar el espacio insondable infinito porque normalmente la ciencia lo que no puede demostrar no existe y eso es lo que hace la NASA lo que no pueden demostrar no existe la NASA está convencida de que las naves espaciales existen y que esas naves espaciales son capitaneadas y al ser capitaneadas justamente son por seres que vienen de otro espacio que no tienen la inteligencia humana sino una inteligencia diferente y probablemente superior porque son capaces de hacer cosas que nosotros no hemos visto cuando hay continuidad de propósito uno tiene toda la posibilidad de poder conocer a sí mismo cuántos retornos ha tenido a este planeta porque es la primera vez que venimos a este mundo como piensa mucha gente son muchos muchas las veces que se ha venido haciendo un curso prácticamente con el propósito de qué de liberarse ¿de liberarse de qué? de la legión psicológica que se ha creado a través del tiempo ese es el propósito nuestro la Gnosis es la felicidad búscala muchas gracias hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!